Es momento de jugar rudos contra técnicos y para eso he llamado a un hombre de toda mi confianza, como mi consiguiere, así como Hagen con el señor Corleone. Le hablo a mi compadre Héctor Huerta y quien se mete con mi compadre se mete conmigo. Compadre, gracias por estar con nosotros. A ver, señor Huerta, ¿quién ha sido más valioso este torneo como técnico, Mohamed o Juan Reynoso? No, yo creo que Mohamed evidentemente por los resultados, por lo que ha conquistado y es campeón de Copa ahora. Sí, claro, claro, el plantel que tiene Puebla no es ni comparativamente para ponerlo al nivel del Monterrey ni remotamente, pero de todas maneras hay que saber manejar esos grupos. Aún con este mismo grupo, Mohamed recordemos que en el clausura 2020 era el último lugar de la tabla, el último lugar de la tabla. Si me haces la pregunta en el 2020 te digo que evidentemente Juan Reynoso, hoy evidentemente que el turco Mohamed ha hecho mejor papel que Juan Reynoso. Pero no tiene más mérito lo de Reynoso con un plantel como dices, compadre. Sí, pero también quedar en el lugar que quedó no es tampoco tan bueno, de panzazo entrar en los últimos dos partidos, después de venir de tres derrotas consecutivas. Digo, es por las bondades del campeonato mexicano, que te permite lugar 12 y todavía tienes posibilidades hasta de ser campeón en México, solo pasa aquí, eso sí. ¿Alguien difiere compañeros de lo que dice mi compadre? Aparte te iba a decir, el turco Mohamed campeón América, Xolos, ahora Monterrey, tiene otro bagaje. Otro bagaje, bueno. Compadre, ¿quién ha sido mejor este torneo y quién tiene más mérito? ¿El Tuca o Carlos Adrián Morales con Toluca? Pues ahí podría la gente pensar que el relevo de Adrián Morales fue muy bueno, pero no fue tan bueno, fue regular, digamos. Consiguió dos victorias, dos derrotas, un empate, igual. O sea, dos victorias, dos derrotas, un empate, estás igual. Lo que creo es que sí fue un buen relevo para el momento que vivía el Toluca, ¿no? No hubiera calificado ni arrepechaje como iba, ¿no? La inercia que llevaba. Además, ha comprometido más a los jugadores. Yo los veo corriendo más, los veo con más ganas. Los veo como un rival difícil, pero no hay duda que el Tuca Ferretti ha hecho un mejor torneo que el equipo de Toluca, ¿no? En general. No, no le hace, pero tiene una posibilidad de jugar como local el repechaje, que es la ventaja del uno al ocho, digamos. Y entonces los primeros cuatro no tienen que jugar eso, los siguientes cuatro sí. Pero bueno, pues también estuvo muy dura la competencia arriba. No creas que los primeros cuatro hicieron arriba de 30 puntos y además con un buen porcentaje de diferencia de goles. También Tuca tiene muy buena diferencia de goles, ¿eh? Tan buena como la de León. Lo que pasa es que no hizo los puntos suficientes y perdió de local puntos que eran claves, ganarlos, ¿no? Como empatar con el Atlas, por ejemplo, el último partido, pues, imperdonable para el equipo del Tuca. O sea, pero ya sumado todo el calendario, sumado las 17 fechas, Adrián Morales solo dirigió 5 y el Tuca Ferretti dirigió los 17. Sí, también voy con Tuca Ferretti. ¿Alguien difiere con cuerda, muchachos? No, de acuerdo. ¿De acuerdo todos? Muy bien, prosigo entonces. Compadre, ¿Almada o Petzolano? ¿Almada o Petzolano? Yo creo que Petzolano fue más parejo. O sea, todo el torneo fue a un nivel muy parejo. El equipo de Santos muy mal el arranque, muy mal, muy bien el cierre. Fue de los equipos que más puntos hizo en los últimos ocho partidos. De los 24 hizo una gran cantidad de puntos. Se acercó a los 20 puntos de ganar. Es decir, el equipo mejoró mucho, mucho. Pero toda la ruta, como los dos cubrieron la ruta de 17 fechas, yo creo que Petzolano fue mucho más consistente. No tuvo tantos altibajos como los que tuvo el Santos. Así que voy con Petzolano. ¿Alguien difiere o concuerda, muchachos? Todos concuerdan, ¿verdad? Si hablamos del cómo en las formas, porque en el que coincido con Héctor, el técnico de Pachuca, tiene que ganar. Pero Lore Almada tiene una propuesta muy interesante. Ese juego ante León, ese León contra Santos, muestra una idea y el primer tiempo le juega de tú a tú. Después termina por desgastar si no le alcanza, porque León literalmente es una fiera. Pero las formas en las que su equipo trata la pelota, las hace ver muy alegres. Me gusta mucho. Yo creo que Petzolano puede sorprender. Me gusta mucho el plantel que tiene Pachuca. Es decir, Pachuca tiene cosas bien interesantes. Es un plantel muy completo, muy rico. Lástima todo el tema ahorita de COVID. Sí, y a ver si se alivian. Bueno. A ver, este torneo, compadre, el Profe Cruz, con ese cierre de cinco victorias al hilo, o Víctor Manuel Bucetich. Esa está bravísima, bravísima, bravísima. La comparación de este torneo, de lo que dirigió Bucetich, que él empezó en la fecha cuatro. Recordemos que Tena duró tres fechas, luego entró Michele Año a ganarle al Cholos de Tijuana, allá en Tijuana. Y en la fecha cinco se hizo cargo Bucetich. Bucetich tiene números de 13 partidos dirigidos, seis ganados, cuatro empatados, tres perdidos, 18, 14 en su diferencia de goles, y 22 puntos. Pero el Profe Cruz, ojo con el Profe Cruz, para mí, gana el Profe Cruz en este cruce de dos técnicos. Porque el Profe Cruz pierde sus primeros tres partidos de nueve que dirigió, pierde los primeros tres, pero los últimos seis gana cinco y empata uno. Entonces tú nada más toma en cuenta que con un plantel como el... Perdón, se me cayó el micrófono. Con un plantel como el Necaxa, tú imagínate conseguir cinco victorias en forma consecutiva, solamente empatar un partido de los últimos seis, con un plantel como el equipo de Pachuca. Obteniendo, claro, con partidos muy cerrados, los primeros tres los perdió 2-1, 2-1, 1-0. Luego vino el empate y luego ganó 1-0, 2-0, 1-0, 3-2 y 1-0. No le han metido gol en cuatro de los últimos cinco partidos. Es decir, defensivamente, el Necaxa, que era un desastre, lo mejoró muchísimo el Profe Cruz. Y yo creo que en este duelo entre Bucetich y él, el Profe Cruz ganó en total de los 27 puntos que disputó, ganó 16. En cambio, Bucetich, de los 39, ganó 22. Por eso sí doy este duelo entre uno y otro como un mejor torneo para el Profe Cruz. ¿Y Fieres o concuerdas, Alberto? A ver, claro que le doy todo el justo valor a lo que ha hecho Pepe Cruz, pero también el calendario para Guadalajara en los últimos cuatro partidos es mucho más exigente de lo que fue para el conjunto de Necaxa. Necaxa quizá ahí tuvo sinodales no tan difíciles como los que tuvo Guadalajara. Eso hay que medirlo, ¿no? O sea, pero no le estoy quitando méritos. La ley de los vivos y los muertos que instituí yo. No, y es cierto, y es cierto. Pero no le podemos quitar ningún mérito a lo que ha hecho Pepe Cruz. Entonces, ¿quién lo hizo mejor ese torneo? Es que para mí todavía no podemos juzgarlo de Bucetich. ¿Cómo todavía? No, claro que los podemos juzgar. A Bucetich no, porque si consigue meterlos a la liguilla la cosa cambia. No, 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 no. Si no mete Bucetich a las chivas a la liguilla... No, 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 no. Perdón. Reprobado, es así. Hasta el corte de caja hasta antes de este partido. ¿A quién le das la mejor calificación? A Bucetich. A Bucetich. Bucetich tuvo un dominio de cinco partidos consecutivos. ¿Te acuerdas todo el torbellino que hubo de indisciplinas? Eso también cuenta, ¿eh? Hay que saber manejarlo. ¿Tiene alguna cita, don Mauricio y Mike? Lo veo checando el reloj. No, 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 ninguna. ¿No tiene alguna cita, algún compromiso? ¿Alguien difiere?